Buena noticia, buena noticia. El río Paraguay bajó 3 centímetros en Asunción y quedó estacionado en 7 metros 34 centímetros, según el último reporte de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Voy a estar mirando el cuadro, si es que actualizaron, de la Dirección de Hidrología dentro de un ratito. ¿Entre ayer y hoy? Entre, sí, anoche y esta madrugada, a ver qué, sí, efectivamente, a ver qué último dato tenemos. Aguas arriba, el caudal también registró una baja en su nivel. En su curso inferior se produjo una leve subida, estoy tratando de actualizar. ¿Vos recibiste algún dato de Pilar en estas últimas horas? Nada, absolutamente. Ya no de a 5 centímetros, ¿verdad? Pero seguía creciendo. Vamos a ver el último registro. Según Navegación y Puertos, una vez que el río se estacione, puede iniciar una reducción progresiva de su nivel y eso va a ser, por supuesto, algo mucho más importante todavía que este tranquilizador informe de estas últimas horas, doña María Teresa. Así es exactamente.